bienvenidos a otro vídeo de curiosity cosas que no sabías número 1 la pirámide oculta bajo una montaña sabías que la pirámide más grande del mundo se encuentra oculta bajo una montaña se trata de la gran pirámide de cholula un templo azteca antiguo ubicado en puebla méxico tiene una base cuatro veces más grande que las otras pirámides y tiene casi el doble de volumen esta gigantesca estructura se encuentra oculta bajo una montaña es más parece tanto una montaña que fue perdida de vista por varios investigadores y entre el más destacado de ellos fue el famoso explorador hernán cortés ya que sin darse cuenta construyó una iglesia en la parte superior derecha de la misma en cuanto a sus orígenes estos son un poco extraños se cree que fue construida en torno al año 300 antes de cristo por muchas comunidades diferentes en honor a un antiguo dios su base mide 450 por 450 metros que es cuatro veces más grande que el tamaño de la gran pirámide de yisa su volumen en total es de unos 4.45 millones de metros cúbicos mientras que la gran pirámide de yisa se encuentra a 2.5 millones de metros cúbicos en 1594 después de establecerse en la ciudad y afirmando que suya se construyó una iglesia la iglesia de nuestra señora de los remedios en la cima de la montaña de la pirámide oculta ahora cholula cuenta con 365 iglesias número 2 el organismo más antiguo del mundo se trata de matusalén un ejemplar de pinus longa eva de más de 5000 años se encuentra en el bosque nacional de inyo estados unidos y es considerado el árbol más antiguo de todo el planeta fue descubierto por tom harlan un técnico especialista en dendrocronología o estudio de los anillos de los árboles que durante décadas trabajó para la universidad de arizona falleció en 2013 sin haber revelado el emplazamiento exacto de un ejemplar de pinus longa eva que según aseguraba era el árbol más viejo de la tierra básicamente es el árbol longevo no clonado más viejo existente cuya ubicación se mantiene en secreto para su debida protección número 3 la historia del reino subterráneo que buscaban los nazis los científicos nazis estaban seguros de que la tierra en lugar de tener un núcleo encendido estaba completamente hueco y que una civilización se había desarrollado completamente alejada de la superficie esta civilización un reino subterráneo buscado por los nazis era considerada como súper revolucionarias y se les conoció durante la época como intraterrestres la más importante de ellas se nombró agartha si bien nunca hubo evidencia para sustentar la existencia de dicha civilización muchos científicos se dedicaron sus vidas a la búsqueda de la misma los creyentes de esta teoría aseguraban que las únicas vías de acceso a este territorio desconocido estaban en los polos del planeta número 4 el filósofo griego que murió riéndose de su propio chiste se trata de crisipo el filósofo griego que falleció asfixiado por su propio chiste tras esta asfixia prolongada crisipo perdió el conocimiento y pocos segundos después sufrió un paro cardíaco causado por reírse de su propio chiste no por tener la edad avanzada o porque tuviera complicaciones en el corazón el día de ese acontecimiento grecia estaba de fiesta ya que se celebraba la centésima cuadragésima tercera olimpiada y crisipo estaba particularmente emocionado ya que durante sus años de juventud se había entrenado como corredor de larga distancia pero nunca se imaginó que después de una de sus observaciones cínicas perdería la vida número 5 la momia egipcia con lengua de oro arqueólogos desenterraron varias momias de 2000 años en alejandría en el norte de egipto y entre una de ellas había una lengua de oro de acuerdo con los especialistas se cree que el muerto se colocó el amuleto hecho de oro con el propósito de que pudiera hablar ante la corte de dios osiris en la otra vida después de la muerte los antiguos egipcios creían que osiris era el amo del inframundo y juez de los muertos el dios también estaba representado en decoraciones doradas en un material hecho de capas de yeso lino y pegamento que cubría parcialmente una de las momias escribió la arqueóloga principal kathleen martínez de la universidad de santo domingo citada por el ministerio de antigüedades número 6 porque la gente no sonreía en las fotos antiguas las fotos antiguas no eran artículos de todos los días y aún así es curioso el hecho del por qué las personas no sonreían para estas fotos existen varios factores ya que no era posible tomar un sinnúmero de fotografías como en la actualidad estas eran consideradas como un tesoro familiar que no sólo era caro sino que además era increíblemente difícil de resguardar por esta razón la producción y compra de fotografías era un lujo reservado a la clase de élite y a las más acomodadas la fotografía se concebía originalmente como un medio de producción de documentos para el archivo histórico o investigación científica por esta razón cuando se tomaban los primeros retratos sonreír era inconcebible otro factor es que las fotografías representaban un momento íntimo para mostrar a los demás es decir mostraban a las personas en su contexto o en el que querían ser representadas por esta razón muchas veces las poses son poco naturales y las personas no se ven relajadas además por los tiempos de exposición a la luz que requería una misma toma podían tomar horas y las personas tenían que parecer inmóviles por minutos enteros para que sus imágenes no salieran movidas número 7 el agujero del infierno de la unión soviética se trata del pozo de cola también llamado como agujero del infierno de la unión soviética para alcanzar el centro de la tierra este es considerado como el agujero más profundo excavado por el ser humano ya que mide 12 mil 262 metros debajo de la corteza terrestre se realizó la excavación en la península de cola una zona nubosa con ríos acantilados y pantanos al norte de rusia porque se realizó dicha excavación para llegar al centro de la tierra producto de la guerra fría y su enfrentamiento de la unión soviética con los eeuu impulsó una frenética competencia por la supremacía tecnológica reconocida en todo el mundo una de las mayores preocupaciones que tenían en ese entonces era resguardar la tecnología y los avances encontrados hasta el momento y poder seguir trabajando en experimentos secretos número 8 la ciudad de perdida de japón que se hundió en el mar se trata de jonagumi la ciudad de perdida de japón que se hundió en el mar dicha ciudad fue considerada o se convirtió en el atlantis asiático ya que a casi 500 kilómetros al suroeste de la isla de okinawa una pirámide fue tapizada por el mar hace 2000 años pero a causa de un terremoto se hundió y con los años los habitantes de lugares aledaños no creían su existencia es que su historia costumbres formas de vida y tradiciones se las llevó el mar nadie tenía la certeza de que realmente hubiera existido porque todo se ahogó en las profundidades del pacífico no fue hasta que masaki kimura un geólogo marino de la universidad de ryukyu en japón se puso a investigar qué había pasado con la ciudad de perdida ganó atención mediática nuevamente junto a un equipo de científicos se sumergió en el lugar en donde antiguamente herejía el pueblo ancestral solo buceando se dio cuenta de que efectivamente ahí había una pirámide la investigación ha tomado 15 años en este tiempo kimura se ha dedicado a hacer mapas y medir el perímetro de las formaciones que encontró mar adentro en las inmediaciones kimura ha encontrado un castillo un estadio de dimensiones considerables y un arco del triunfo conectados por lo que parecen ser caminos antiguos y acueductos en total el área puede cubrir hasta 300 por 150 metros de superficie escondida debajo del cobijo del pacífico cabe destacar que a pesar de que los primeros registros de la supuesta pirámide datan de 1986 el estado japonés ha optado por dudar sobre los hallazgos a pesar de que hay expertos que piensan que se trata de vestigios de la icónica civilización mu las dudas del gobierno no han permitido oficializar los descubrimientos debajo del mar número 9 el castigo para las personas que asesinaban gatos en el antiguo egipto en egipto los gatos tenían un lugar social privilegiado con respecto a otras especies e incluso entre los seres humanos cuando el gato de una casa fallecía todos los miembros de la familia tenían que rasurarse las cejas en muestra de luto y quien matara a un gato podía pagar altas facturas tales consecuencias varían en severidad pero el factor más común que merecían las personas era la pena máxima en donde los pobladores se organizaban para acribillar a la persona responsable las penas podían ser tan violentas que incluso otros ejércitos tenían siquiera tocar a los felinos egipcios era bien sabido que los soldados persas por ejemplo preferían rendirse ante la milicia egipcia que lastimar a un gato a pesar de las circunstancias aunque hubiese sido por un mínimo descuido o sin querer hacerle daño la pena esperada para las personas era la condena a muerte número 10 la cueva del horror en israel en el desierto de judea en israel se encuentra la cueva del horror se le puso este nombre debido a que dentro de ella se encontraron restos de más de 100 seres humanos casi apilados en el mismo lugar estos datan de más de 1900 años de acuerdo con los arqueólogos en dicha cueva la muerte se escurre de las paredes a pesar de que no se sabe con certeza por qué murieron es una realidad que corresponde a un periodo de matanzas colectivas además de restos de cuerpos mutilados se encontraron trozos de un pergamino bíblico escrito en griego de acuerdo con los analistas contiene pasajes de los libros de sacarías y nahum que se consideraban profetas menores en la tradición judeocristiana número 11 el zorro volador el zorro volador filipino es una especie de murciélago megakiróptero de la familia teropodidae el cual es el mamífero volador más grande del mundo con una envergadura media entre 1.5 y 1.7 metros básicamente tiene el promedio de estatura de un humano estos murciélagos no tienen cola y presentan una garra en el segundo dedo de cada ala además de que tienen dos dientes incisivos en cada maxilar su tiempo de vida promedio es de 140 a 150 días número 12 el artista que hace retratos en vidrio con un martillo se trata de simon berger un artista suizo que crea arte mediante la realización de retratos creando meticulosas grietas en el vidrio con un martillo usa libros como lienzo debido a que considera que el vidrio es un material que tiene mucho potencial en el mundo del arte en especial al tratarse de vidrios que no se rompen inmediatamente después de ser golpeados con este material el artista comienza su pieza con la fotografía de un modelo en la que se fija para dibujar sus contornos básicamente crea dimensiones secciones claras y oscuras para hacer estallar los retratos después crea la sombra usando un martillo sobre el vidrio de seguridad laminado de esta forma es duradero y minimiza la posibilidad de que se rompa toda la pieza número 13 las ardillas adoptan otro bebé si sus padres mueren o no quieren cuidarlo las ardillas rojas adoptan a otras chicas que se han quedado huérfanas ya sea por la muerte de su madre por abandono o porque la misma se ha perdido durante el estudio se reveló que las ardillas rojas sólo adoptan crías huérfanas que llevan al menos un porcentaje de sus mismos genes esto debido a la alta capacidad que tienen de distinguir a sus parientes porque normalmente no suelen interactuar unos con otros número 14 la estatua que sale del mar en la playa de melenaria en tel de gran canaria se encuentra una estatua de poseidón hecha de bronce y mide 4,20 metros de altura creada por el escultor luis arencibia y se inauguró el primero de septiembre del 2001 desde entonces la estatua ha recibido restauraciones en varias ocasiones dicha escultura es un emblema de la playa de melenaria siendo el elemento más fotografiado la estatua sale del mar cuando sube la marea da la sensación de que el dios de los mares está saliendo del mar siendo objeto de ser fotografiado cuando especialmente la marea está alta ya que debido al movimiento del mar contra la estatua se obtienen impresionantes tomas que hacen parecer que la estatua realmente sale del mar número 15 la perrita que adoptó a un mono se trata de ruby una perra que ha adoptado a un mono que se quedó huérfano después de perder a su familia durante el ataque de una jauría de perros en la india salvándole de la muerte la perrita quien recientemente había dado a luz adoptó al chimpancé y lo convirtió como si fuera una de sus crías alimentándole con su leche materna y dándole el cuidado como si fuese un cachorro esto es todo por hoy no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro instagram para descubrir nuevas curiosidades nos vemos en la próxima